Hola familia Más Coriente, el día de hoy te voy a dar 5 curiosidades sobre una espectacular raza que fue galardonada como la raza más popular a nivel mundial durante varias décadas. Es el Labrador Retriever. Bienvenido. La primera curiosidad es que su origen se remonta alrededor del siglo XIX, específicamente en la isla Terranoa y proviene de la raza El Perro de Agua de San Juan, que era nativa de la isla. La segunda curiosidad es que esta raza se creó específicamente para recuperar las redes de pesca que caían al agua. Adicionalmente, lo que buscaban los pescadores era que recuperaran los pescados que intentaban escaparse de los botes. La tercera curiosidad es que esta raza es demasiado versátil. Por eso es que se ha utilizado históricamente como perros de búsqueda y rescate. También se han utilizado para perros que detectan narcóticos y explosivos y adicional a esto como perros lazarillos. La cuarta curiosidad es que debido a que esta raza se llevó tanto a Europa como a América, se sacaron dos líneas. Tenemos la línea europea, específicamente la inglesa, y también tenemos la línea americana. Lo que los diferencia es que la línea americana son un poco más delgados y más atléticos, mientras que la línea europea o inglesa son perros mucho más robustos y más pesados. La quinta curiosidad es que son perros demasiado amistosos y nobles. Es por esta característica que se volvieron los más populares durante varias décadas a nivel mundial. Esto los convierte en unos perros ideales para las familias que compartan con niños, inclusive con adultos mayores. Si te gusta este tipo de contenido, acá arriba te voy a dejar un enlace que te direcciona a la lista de reproducción, donde tenemos todas las principales características y curiosidades sobre las principales razas de perros. Y bueno familia, estas fueron las cinco principales curiosidades sobre el labrador retriever. Si tienes algún comentario o alguna duda, déjamelo saber aquí abajo en la caja. Y te invito a que te suscribas y le des clic a la campanita para que no te pierdas nada de este contenido. Recuerda que más que mascotas son familiares. Gracias.